Y arriba la raza mexicana Y aquí sigo un parrima Con la ayuda de Dios Lo que tengo me ha contado Lágrimas y sudor Los que miro creerán Estaban en un error Hoy me miran pa' arriba La carita les cambió Y eso me hace pensar en adelante No se llevó a ese rato 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 Gracias.